Yo para motivar a mis alumnos lo que hago es intentar explicarles cómo funciona el mundo en real, la industria real. Yo soy profesor de tecnologías industriales, entonces todos los sectores, tal como van modificándose en la vida real, yo intento en mi aula explicarles exactamente lo que se van a encontrar en un futuro, explicarles mis experiencias. Yo soy ingeniero industrial y sigo trabajando en activo en la industria, entonces transmito todo eso al aula. Intento estar en contacto con la universidad porque también entiendo que el futuro viene por ese lado, por estar en contacto con la universidad, estar en contacto con la empresa y explicarle a los alumnos lo que se van a encontrar cuando salgan, explicándoles mis experiencias y explicándoles también todos los contenidos y todo el temario de la asignatura de tecnologías industriales desde un punto de vista científico, con rigor y con realismo, realidad. Gracias.